Música Todos Somos Tecnológicos es una serie de manuales digitales y cursos online desarrollados por Actualizate, talleres de integración digital para personas mayores. Estos talleres han sido desarrollados por expertos en tecnología y profesionales de la educación y cuentan con la colaboración del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Región de Valparaíso. Esperamos que esta iniciativa ayude a muchas personas a integrarse al mundo virtual, en el que los museos están muy inmersos. Nuestro primer manual corresponde a Zoom, aplicativo muy utilizado en la actualidad. Bueno, ¿y qué es Zoom? Zoom es una de las aplicaciones digitales de videoconferencias y reuniones web más utilizado en el mundo. En los últimos meses se mantienen los primeros lugares entre las herramientas de presentación e interacción. Es sin lugar a dudas una aplicación acorde a la exigencia de los tiempos actuales, que debemos integrar además a nuestro uso cotidiano. Lo que vamos a aprender es poder entrar en una reunión de Zoom cuando alguien nos invita. Por lo tanto, el primer paso es ingresar al link enviado por un WhatsApp o por un mail. El link se ve en la imagen y simplemente hay que presionarlo para que nos dirija a la página de Zoom. En el mensaje es muy importante considerar el ID o la identificación y la contraseña para poder ingresar a la reunión. El primer ejemplo era un mensaje por WhatsApp. Este segundo ejemplo es un mensaje por mail. Como les indicaba, el mensaje nos direcciona al aplicativo Zoom. Si no está descargado en nuestro teléfono, debemos descargar presionando, como parece la imagen, descargar de Google Play en nuestro dispositivo Android. Automáticamente se despliega Play Store, permitiendo instalar o habilitar Zoom. Debemos presionar entonces, habilitar o instalar Zoom en la pantalla de nuestro teléfono. Una vez instalada, vamos a recomendar en este paso volver al mensaje original. O sea, volver a nuestro WhatsApp y revisar el mensaje o a nuestro mail y presionar nuevamente. Esto es para no enredarnos en otros pasos y simplemente ahora, en vez de presionar descargar la aplicación, porque ya está descargada y ya está instalada, debemos presionar unirse a la reunión. Zoom ya se abre en nuestro celular, aparece el logo de la aplicación y además nos invita a entrar a la reunión, ingresar o registrarnos. Vamos a presionar ingresar a la reunión. La aplicación nos solicita registrarnos con una cuenta de correo electrónico. Por lo general, nuestros dispositivos Android tienen ya ingresado un correo Gmail, que funciona como una identificación. Por lo tanto, en la imagen que aparece, le recomiendo yo presionar Google, ¿no es cierto? Para que entremos con nuestra sesión de Google que ya está instalada en nuestros dispositivos Android. Una vez creada nuestra cuenta, ingresando con nuestra cuenta de Google, nos pide autentificar nuestros datos. Para eso, necesitamos ingresar nuestra fecha de nacimiento. Esta se ingresa presionando las pestañas que están al lado del número y del mes y del año, y con eso ingresamos nuestra fecha de nacimiento. Finalmente, presionamos crear cuenta y ya nuestra cuenta está creada. En este paso, es necesario ingresar nuestro nombre y además la contraseña que está en el mensaje original, el mensaje que nos llegó por WhatsApp o por email que vimos en el paso 1. Colocando esto, ya ingresamos a la reunión. Hemos entonces ahora entrado a la sala de espera. Una vez admitido, la aplicación nos va a, a través de ventanas emergentes, solicitar que le demos permiso en varios aspectos. Por ejemplo, nos permite, nos pide que le demos la autorización para acceder y grabar audio, para, también para sacar fotos y para grabar videos. Yo recomiendo a las personas que están recién entrando a Zoom, que permitan y habiliten todos los permisos. Y ya cuando estamos a punto también de entrar, podemos entrar con video para que nuestra imagen automáticamente aparezca en la sala de reunión o entrar sin video. Es como una prueba, ya uno se va a ver en el teléfono y nos va a permitir también saber cómo nos van a ver. Por lo tanto, podemos, en ese momento, bloquearlo para, si tenemos que arreglar algo de nuestra cámara o de cómo vestimos, qué sé yo, podamos detenerlo. Pero sí, ya estamos seguros de entrar, presionamos entrar con video y así también nos ven inmediatamente. Una de las cosas más comunes que cuesta en un principio, a mí me costó, de hecho al principio no pillaba, es cómo entrar al audio. Yo escuchaba que hablaban, pero a mí no me escuchaban. O a veces pasa que están hablando y uno no escucha. Hay que presionar, ¿no es cierto?, en esta especie de audífono que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla para entrar al audio, lo dice claramente. Pero además aparece una ventana emergente que dice llamar a través del audio del dispositivo. Hay que presionar también ahí. Presionar dos veces, ¿no es cierto?, presionar este audífono y luego cuando aparece este mensaje en blanco que dice llamar a través del audio del dispositivo, lo presionamos también. Y automáticamente también vamos a ver que podemos ya escuchar y que ya también nos van a empezar a escuchar. Bueno, llegamos a la imagen del aplicativo ya en función. Acá yo destaque las acciones que se pueden llevar a cabo en este aplicativo. Pero también es importante considerar varios puntos, ¿no? Lo primero, ¿no es cierto?, es que tenemos nosotros siempre la posibilidad de activar o desactivar el audio, ¿ya? Si necesitamos realmente hablar con una persona y no interrumpir la reunión, podemos desactivar el audio y va a quedar en color rojo. Lo mismo que la cámara, el video. Podemos estar escuchando, podemos estar conversando, pero podemos desactivar el video y no nos van a ver. Solamente nos van a escuchar. Existe la posibilidad también de compartir. Apretando este botoncito, ¿no es cierto?, que dice compartir, se nos van a desplegar en la pantalla diferentes acciones. Yo la verdad que no quiero entrar en esos detalles porque estoy suponiendo que este video es para personas que están recién utilizando la aplicación Zoom y que además podrían tener alguna dificultad con el uso de los smartphones. Pero es importante que sepan que se pueden compartir en una reunión documentos, se pueden compartir fotos, archivos y además se puede compartir la misma pantalla del teléfono. También es importante ver los participantes que están en la reunión. Uno presionando los participantes se ven los diferentes participantes. Y también podemos, si queremos ya terminar, finalizar, ¿no es cierto?, finalizar la reunión en el botón superior derecho, en nuestra pantalla del teléfono. También es importante considerar lo siguiente. Estas acciones que aparecen acá, el desactivar o activar el video, el audio, compartir, todo lo que aparece acá, se esconde automáticamente cuando ya empezamos simplemente a participar de la reunión sin accionar la pantalla. Por lo tanto, si queremos que vuelvan a aparecer, debemos presionar la pantalla levemente en alguna superficie de la pantalla y van a emerger automáticamente, ¿no? También es importante señalar que existen tres vistas que podemos acceder deslizando nuestro dedo por la pantalla. La primera vista es una vista que aparece señalada como de vista modo seguro, ¿ya? Estas siempre son para personas que necesitan, ¿no es cierto?, por ejemplo, manejar, qué sé yo, y ahí se puede pulsar para hablar. En la segunda vista es para ver a una persona. Y la tercera vista es la vista multicámara. Las acciones anteriores señaladas van a estar disponibles en cada una de estas vistas, pero las acciones siempre van a aparecer, como les explicaba yo, apretando la pantalla. Ahora, si queremos que ver a todos los participantes, vamos a la tercera ventana, ¿no es cierto?, y como está la imagen, aparecen todos los participantes. Pero si quiero ver al que está hablando, por ejemplo, voy a la segunda y ahí se ve solamente al que está hablando. Bueno, espero que este pequeño video sea útil y que les permita a las personas que están recién accediendo a este tipo de aplicaciones a que les pueda servir, ¿no? Vamos a tener más videos, vamos a ver otras aplicaciones. Sé que hay mucha gente que les cuesta el uso de los smartphones, los conozco. He hecho varios talleres en la quinta región. Así que estamos en un proceso también en donde nosotros también nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías, adaptando a los cursos online. Así que les mando un gran saludo, un gran abrazo y espero que les sirva. Nos vemos.